Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de La Ventana de la Biblio. Ya sabéis, nuestro proyecto del Área de Cultura del Ayuntamiento de la Rinconada con el que pretendemos presentaros los libros de los fondos de nuestras bibliotecas municipales. Y en esta ocasión, este es el libro que me ha saltado, deseando que lo leáis conmigo. Este se llama El cocodrilo que vino a cenar. Su autor es Steve Smallman, perdonadme la pronunciación, y la ilustradora es Joel Deidemey. Es de una colección de la editorial Bea Skoa que tiene algunos libros anteriores, como La ovejita que vino a cenar o Los lobos que vinieron a cenar. Bueno, os recomiendo que leáis alguno antes, porque claro, el libro comienza con una ovejita que se llama Estofado y un lobo que se llama Viejo Lobo que viven juntos. Claro, leyendo esos libros anteriores que ya os he comentado, es como comprenderemos cómo se hicieron tan amigos. Pero no pasa nada, esta historia va muy bien por ella misma. Aquí los tenéis aullando a la luna. Bueno, también comían pasto juntos, dormían en una casa, en fin, no eran malos amigos. ¿Qué pasó? Que un día en un paseo se encontraron con un huevo. Un huevo enorme. Por supuesto decidieron adoptarlo y lo empollaron y lo empollaron hasta que del huevo salió un... Sí, amigos, un cocodrilo. Un cocodrilo al que pusieron por nombre Tortilla. Y Tortilla y Estofado y Viejo Lobo vivieron en su casa muy apaciblemente. Bueno, muy apaciblemente del todo no, porque pronto comprobaron que los cocodrilos comen de todo. De todo es de todo, amigas, amigos. Comen hasta rabos de lobo. Mirad. Pero bueno, iban soportando más bien que mal como Tortilla. El cocodrilo iba creciendo y creciendo y creciendo. Los que no lo llevaban tan bien eran sus vecinos del bosque. Cuando los veían pasear con el cocodrilo, todos pensaban que el cocodrilo les mordería, se los comería, los devoraría. Y sobre todo, había un vecino que protestaba muchísimo. Era el Tejón. Que no paraba de repetirles que cuando el cocodrilo Tortilla creciese y creciese, los devoraría a todos. Oye, pero no era cierto, ¿eh? El cocodrilo se portaba muy bien. Era un poco traviesete, pero no le hacía daño a nadie. Hasta que una noche hubo una gran tormenta en el pueblo. Sí, amiguetes. Con los rayos, Tortilla salió corriendo y estofado la oveja y el viejo lobo estuvieron buscándolo, buscándolo, buscándolo por todas partes hasta que lo encontraron a la orilla del río. Allí, el cocodrilo Tortilla se lanzó a rescatar a tres patitos que habían caído en el agua y estaban despistados y los metió dentro de sus fauces. Claro, los animales no sabían si los había devorado, si los estaba salvando, si se los habría comido ya. ¿Queréis saber en qué termina esta historia? Lo tenéis muy fácil, amigos. Simplemente tenéis que venir aquí, a la Biblioteca Hacienda Santa Cruz y llevaros este libro a casa. Allí lo podéis leer y comentárselo a papá, mamá, al tío, a la tía, al primo, a quien viva allí con vosotros. Recordad, el cocodrilo que vino a cenar. Y muchas gracias por la atención. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.